Nos vamos con nuestra compañera Esther Bermejo y cinco de los cuadros de la obra de Rosana Largo que viajan a Shanghái. Ese es uno de ellos, ¿no, Esther? Si dices bien, este es uno, uno de los cinco que están a puntito de salir hacia Shanghái, ¿verdad, Rosana? En breve, en breve, ya estamos preparando lo que son los portes, la cajita de madera en la que van a ir y, bueno, pues con muchos nervios porque es un mercado que desconozco, sí que es verdad, que tuve una exposición en Shanghái, pero claro, no a lo grande como es esto, que es un evento enorme. Pero, Rosana, me estoy dando cuenta que tu mundo, tu universo onírico gusta en todo el mundo porque Nueva York, Italia, ahora Oriente, estás tocando todos los continentes, todos los palos. La verdad que, bueno, doy gracias porque era totalmente inesperado. Es decir, yo empecé en Nueva York, que gracias a la galería Agora Gallery, que de forma un poco fortuita a través de las redes sociales, pues reparó en mí y que yo no me lo esperaba porque siempre he hecho exposiciones científicas, que ahora también sigo con ellas, por supuesto. Y tu mundo de cuentos. Pero mi mundo de cuentos siempre subyace en todos los cuadros, como podéis ver. Yo creo que, en el fondo, todos los humanos estamos unidos por eso, por el mundo especial de los cuentos, de un universo de ensoñación, que es lo que tú nos estás facilitando. Desde luego es algo vital, porque no dejamos de siempre ser niños, tener un espíritu infantil y la gente mayor, pues también. Mira, está mi compañero enfocando todos los premios, algunos de ellos, que no dejas de recibirlos. Pues la verdad que ha sido todo muy seguido, inesperado. Y luego, como ha pasado lo del confinamiento, pues claro, ha venido todo de golpe. Entonces, hay premios muy importantes para mí. Desde luego, entre ellos, uno de los más importantes es de mi tierra, de Valladolid, del Paño de la Verónica, que para mí es de lo más emotivo. Bueno, tenemos aquí este que se va ahora también a Estados Unidos. Sí, 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 sí. Este va a ir a la Feria Internacional, a la Respo de Nueva York. También participará en Miami, en Art Spectrum, e irá a Islas Mauricio también. Con lo cual, pues va a hacer un recorrido. Tenemos la suerte de tenerlo aquí, porque ya no lo debemos saber en mucho tiempo. Bueno, he de decirte que, bueno, lo adelanto un poco, porque realmente me lo entregarán en abril. Pero ha sido premio Ciudad de Nueva York y es un cuadro que, bueno, para mí me transmite mucha emotividad, porque lo he hecho durante el confinamiento y tiene un simbolismo increíble. Sí, porque va acompañado también de todas las paletas. Exactamente. Todas estas paletas forman parte del cuadro y tiene, como ya digo, una complejidad que reside básicamente en que casi todos los estilos contemporáneos, pues se entremezclan de forma pues armoniosa, ¿no? Que sí que combinan bien, vaya. Rosana, nos gustaría seguir hablando de este universo tuyo. Simplemente nos vamos a ir con una imagen, como si estuviéramos en la Capilla Sistina, porque todo el techo que veis lo pintó aquí nuestra Rosana Largo a la edad de 12 años. 12 años ya aspirando a la Capilla Sistina. Eso ha sido desde luego que una proeza, porque yo no me hubiera atrevido a dejar a mi hija, pero vaya, hasta el final apostaron por mí en casa, vaya. Pues ya ves, Cristina, la tenemos aquí, pero la agarramos bien porque sus cuadros vuelan y no sabemos si ella también, así que de momento con nosotros está. Gracias a Rosana Largo, de verdad, porque es una artista con letras mayúsculas, país que la descubren, no la dejan marchar y lo entendemos perfectamente.